El Aire Impulsionada situación de nuestra patria Se fueron para La Habana, se fueron para Santiago Engrupó los colombianos hacia la nación cubana Pero lo más importante por tratarse de algo nuevo Es que solo Guamalero los tiran tal comandante De la última nave en vuelo que viró hacia las Antillas Saliendo de Barranquilla con bastantes pasajeros Primero a La Habana Y luego a Santiago Serán las cubanas las que atraen a mis paisanos Primero a La Habana Y luego a Santiago Serán las cubanas las que atraen a mis paisanos ¡A volar! ¡Bónsalo, Wilson Peña! ¡Bónsalo, Wilson Peña! Ahora no será mi viaje Yo mejor tranquilo espero Que me lleven los piratas cuando a San Andrés viajemos ¡Bónsalo, Wilson Peña! 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 ¡Vamos! Mona, mona linda, alegria sin par, linda tu boquita, lindo tu mirar Mona, mona linda, baila sin cesar, tú llevas el ritmo y la felicidad Baila suavecito, mona linda, muy apretadito, mona linda Baila suavecito, mona linda, muy apretadito, mona linda Mona, mona linda, baila sin cesar, tú llevas el ritmo y la felicidad Mona, mona linda, alegria sin par, linda tu boquita, lindo tu mirar Mona, mona linda, baila sin cesar, tú llevas el ritmo y la felicidad Baila suavecito, mona linda, muy apretadito, mona linda Baila suavecito, mona linda, muy apretadito, mona linda A correr Baila suavecito, mona linda, muy apretadito, mona linda, muy apretadito, mona linda, muy apretadito, mona linda, pudimais el ritmo y la felicidad ¡Boladita! Para Santa Marta viajo yo con mi morena Son sus playas tan hermosas que toditos se deleitan En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y ahora vamos todos a hacer panitos, cuando yo diga Para Santa Marta viajo yo con mi morena Son sus playas tan hermosas que toditos se deleitan En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa ¡Galma! ¡Galma! ¡Sí, rico! ¡Sí, rico! ¡Sí, rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero ¡A correr! ¡A correr! Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Yo pienso en la noche cuando tú te fuiste Por eso te canto esta cumbia triste Esta cumbia triste Esta cumbia triste No, niño padre, córrate que estoy pa' 40 de pie Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar, todito lo movía pero no podía arrancar Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada Enchupaba de nuevo y nada Baile, o la patapela, chica, o la patapela, goce, o la patapela, y salve, o la patapela La muchacha de mi pueblo vive con la patapela Cuando tocan los hispanos bailan, con la patapela Las muchachas de mi pueblo viven con la patapela Cuando tocan los hispanos saltan, con la patapela Corten, con la patapela Luces, con la patapela Cámara, con la patapela Acción, con la patapela Haga mi favor y me sirve otra que yo estoy muy bien Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Que se la pasan los domingos recorriendo No se les escapa tiendas, cantina ni granero Hay un Guillermo, un Gilberto y un Laureano Un Talcengui y un Gustavo, los he visto muchas veces Que cuando ven que uno está tomando trago Se le pegan, compañero, pero no compran ni media Sírvame trago, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Hágale culpa, que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay goterero Venga, 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 venga A correr Esto es para bailar Para bailar, esta gaita se necesita una cosa Mover muy bien, la cintura para sentir La sabrosa Mover muy bien, la cintura para sentir La sabrosa Esta gaita se necesita una cosa CoV Música Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, lucerito Porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, lucerito Oh, eh, eh Oh, eh, eh, eh Esta es la danza de la chiva Baila el gorro y baila el mambo Que se va a Guadalajara Y donde bailan el guapango Ay, saberosa Que me inspira Este cumbión andaluz que te bailo sabroso O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¡Suscríbete al canal! El sueño que tuve ayer, soñé que en el cielo estaba paseando con mi mujer Subimos a una carroza que la jalaba un dragón Y vi cosas tan hermosas que me causó admiración De pronto nos encontramos sentados en un estadio Y un equipo de los buenos jugaba contra los malos San Pedro sacó la bola y la remató San Pablo San Ignacio de Loyola, los goles le metió al diablo Dos goles, dos goles ya le metieron al diablo Dos goles, dos goles ya le metieron al diablo El diablo sin vacilar la patió para Nerón Este la tiró a Caifás y Caín al faraón Noé remató de esquina para el negrito Martín Se formó la tremolina entre Goliat y David Cabeceando Barrabás hacia Judas la chutó Pero la agarró Jonás, a Moisés se la pasó Y para cobrar un faul, el suegro de este tirano Batió la bola a Sansón y otro gol le metió al diablo Tres goles, tres goles ya le metieron al diablo Tres goles, tres goles ya le metieron al diablo Esto parece un infierno, esto parece un infierno Es de película, de locura y de ataque Cero apretó el marcador Y a los malos derrotaron En su carro se amontó Echando chispas el diablo Por ser hincha de los buenos A mi mujer abracé Con rabia me tiró al suelo Ahí fue cuando desperté A golpes, a golpes Me despertó mi mujer 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 ¡Ole, ole, ole y hola! ¡Ajá! Besar es la cosa más sabrosa, si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba, el beso no se da por compasión Porque un beso nada mal, en verdad no sabe a nada Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita, una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada No es lo mismo besar que ser besado, si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan Besar es la cosa más sabrosa, si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba, el beso no se da por compasión Porque un beso no se da por compasión Porque un beso nada mal, en verdad no sabe a nada Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso no se da por compasión Para un beso en verdad se necesita, una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en verdad no se da por compasión Un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada Y no es lo mismo besar que ser besado, si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, que están las plumas pa' que lo vean Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, que están las plumas pa' que lo vean Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Gua, 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 van volando Gua, 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 van nadando Gua, 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 van volando Gua, 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 van nadando Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Ellos van cantando Y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna Se ven mejor Ellos van cantando Y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna Se ven mejor Va volando Van nadando Van volando Van nadando Venga, galera Venga, galera Amén 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 Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matimba, porque le fueron contando, Ramita de Matimba, que me voy pa' la quebra, Ramita de Matimba, ¿dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi totuma, Ramita de Matimba, a bañarme a la quebra, Ramita de Matimba, no tengo culpa ninguna, Ramita de Matimba, que se vaya más atrás, Ramita de Matimba, con la rama en Matimba, Ramita de Matimba, es que yo voy a jugar, Ramita de Matimba, en el agua ella me dice, Ramita de Matimba, ven Gustavo echa pa' acá, Ramita de Matimba. Ramita de Matimba 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 Ramita de Matimba